Vamos a llegaros a una cumbia bien sabrosa, bien rica Para toda la gente que nos viene acompañando Escúchala, bailala, gózala así Con el sentimiento sabroso ¡Una cumbia de la chelita! ¡Esta noche para bailar! ¡Cumbia! ¡Venga chiquita, como dice! ¡Gosagó! ¡Ajá! ¡Muévame! ¡Ajá! ¡Vaya en ese círcola! ¡Viva filmación de Sandy! ¡Fa chiquita Hidalgo, mi compadre! ¡Ajá! ¡Vamos a ir! ¡Venga las cuerdas! ¡Ajá! ¡Qué bonita cumbia, sí señor! ¡Vue pa' qué! ¡Ahí! ¿Cómo dice, cómo dice? Me comparen, líder, la voz Que buena cumbia, chelo Y me pague a tu sabroso ¡En todas vías! ¡Yle son towachas! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ya se mueve en tu cadera! ¡Ya se parece al tubo! ¡¿Cómo le haces?! ¡Ya se mueve en tus caderas! ¡Ándale rato! Tu ¡El que cumple! Lo que promete Acto Caligrato Hoy Esta noche es para la güera ¡Auspera! ¡Dice! Esto es un Es un gusto, es un placer, se lo destruye Volverte a ver Donación ¡Validocitos! El famoso gusano de un comóvil americano Ayer ¡Chel, soldado! ¡Eso es Chocorón! ¡Ya llegó el orejas y el famoso ¡Ya llegó mi compadre de orejas! ¡Todo de la banda! ¡De lápiz de camacho! ¡Oye y siempre de corazón! ¡Allá! ¡Explode! ¡Ándale citalitas! ¡Puro sabor! ¡Huepaje, huepaje! ¡Vamos a bailar la cumbia! La cumbia chelo La cumbia chonza La cumbia chelito Suena a characa La cumbia y el camajo Ya se mueve en tu cadera ¡Allá! La cumbia chelito ¡Oye que esa voz! ¡Oye que esa voz! ¡Y dice! ¡Allá! ¡Puro sabor! ¡Puro sabor! ¡Huepaje! La cumbia chelo está cojando ¡Vámonos! La cumbia chelito La cumbia chelito ¡Vaya con el pinto, eh! ¡Ajá! ¡Cómo dice! ¡Allá! ¡Huepa! El famoso censorismo ¡Sorrento hizo! ¿Cómo la goza? ¡Vivo! ¡Vámonos! ¡Allá! Ahora que la goza El proyecto llamado Pai ¡Voy! ¡Vaya! ¡Qué rica cumbia! ¡Vamos a bailar! ¿Bien? ¡Ajá! ¡Venga el órgano! ¡Venga el órgano maestro! ¡Vale! ¡Venga el su organito! ¡Venga el su organito! ¡Ee! ¡Ajá! ¡Venga el ow然 Deus! ¡Vaya con la cumbia chelo! ¡Vaya en especial para... ¡Venga el su tamaño! ¡Venga el órgano maestro! ¡El famoso me lo que ve! ¡Venga el llamado! ¡Videofilmación estrellita! ¡Venga el de su cadera! ¡Venga el de su cadera! ¡Venga el satélite! ¡Venga el de su cadera! ¡Héipe el diwayo! ¡Venga el de su cabera! ¡Venga el de su bucetra! ¡Venga el de su cabera! ¡Venga el de su cabera! ¡Vamos a bailar con la panza! ¡Adiós! ¡Cumbia chelo! ¡Oye qué sabor! ¡Oye qué sabor! ¡Adiós! ¡Venga la panza linda! ¡Adiós! ¡Una cumbia bien sabrosa! ¡Una cumbia con sabor! ¡A sonido de su roya! ¡Agoniza y hace más! ¡Adiós! ¡Venga las últimas guitarras! ¡Ajá! ¡Y dice! ¡Vámonos! ¡Qué rica cumbia! ¡Qué rica cumbia! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias por ver el video